Hola Paz, Paz Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidos a todos a esta ciudad de Calmona Muchísimas gracias a todos los presidentes de la ciudad de Calmona y a los presidentes de la provincia de la provincia y a los amigos y calmonenses y a los iguales Recibiros en Calmona, la verdad que es un auténtico gusto y un auténtico placer ya que, bueno, Calmona, fin y a cabo, opta por convertirse en una de las grandes ciudades con las ciudades del desniflismo, igual que tuvimos la iniciativa con toda la Federación Laluza de Calmona, que con tantas fuerzas están empujando por sus ciclistas y por sus deportistas Tuvimos la valencia de echar a andar después de esta aldea y la considerando que hemos tenido, pues, con el funcionamiento de las pruebas deportivas con el Instituto de TGN local, el Instituto de TGN provincial, también, bueno, la creación como puede ser de una forma de la cirugía actual, de los dos militares del equipo el Instituto de TGN, dentro del circuito, nuestro compañero Enrique César, también, el nombre de Saúl, con su antiguo delegado de corte, pues, tuvo el honor de encaractarnos Como bien digo, Calmona es una ciudad ciclista, es una ciudad que campara, que acoge y que, por supuesto, promociona el trofeo de su cosendo, la opción de escuelas, al igual que, bueno, el famoso día de la bicicleta que este año hemos retomado también, de manos del Ayuntamiento y de Producción Ciclista Ramón a los veteranos en su 37 edición, igual que este año han entrado directamente del Ayuntamiento con la colaboración por supuesto del Producción Ciclista. Al fin y al cabo Calmona ciclista, la mano va a seguir movilizando, va a seguir emocionando va a seguir el conjunto, como soy el presidente del Benficazador lo vais a hacer de la mano, para todo cuando quieras, que quieras te agarraza y como siempre digo, me estoy sintiendo que la comunidad está normal, ¿verdad? y, bueno, le de un gran cambio de jugo aquí, un saludo, hay un saludo es una gracia de... Gracias por ver el video.